La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. 2 de marzo. Que el Señor te bendiga y te llene de su paz. Que te muestre su rostro. Y que sea este día un día lleno de alegría y de esperanza. Hoy vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Este es un texto al que hace el Papa Francisco muchas alusiones, sobre todo cuando nos convertimos en custodios de la ley y nos olvidamos del espíritu de la ley. Cuando nos enseña que la ley es para dar libertad y no para atar corazones. Los mandamientos y el preceptos que el pueblo de Israel recibe del Señor en el primer testamento son para dar vida. Y bien entendidos y cumplidos, son una fuente de salvación y protección para el pueblo y para cada uno de sus miembros. Por eso Cristo los propone como una institución intocable y que su cumplimiento dará vida y seguridad al discípulo. ¿Qué es lo que no acepta Jesús? Cuando estos mandamientos y preceptos pierden su espíritu y lejos de servir para proteger y cuidar la vida, se tornan instrumentos en manos del iniquo para justificar sus injusticias. Entonces, Cristo los rechaza y los critica. Si miramos el espíritu de la ley, tal y como nos la presenta la primera lectura de este día, encontraremos que la ley es un regalo de Dios que lo hace presente y producto del corazón sabio de quien se acoge a sus dones. Si aceptamos los mandamientos del Señor, si los dejamos penetrar en nuestro corazón con su verdadero sentido, ciertamente encontraremos felicidad y alegría. Ahora que estamos apesadumbrados por los violentos crímenes que nos circundan, por el ambiente de injusticia y muerte que nos rodea, se hace más urgente la propuesta de Jesús de cumplir los mandamientos y de enseñar a cumplirlos. La única forma que podremos salir de esta situación será cambiando el corazón. Y un corazón se cambia enseñándole a amar y a sentirse amado, tanto por Dios como por sus hermanos. Los mandamientos de Dios inscritos en nuestro corazón nos conducen al amor y al crecimiento en la presencia de Dios. Ya no busquemos más soluciones. La verdadera paz solo la encontraremos si cumplimos con alegría y plenamente los mandamientos del Señor. Y si enseñamos a los demás también a que ellos los cumplan. No será esta la solución para nuestro ambiente de pobreza, de violencia, de miseria y de confrontaciones. Con cuánta razón el salmista afirmaba en tus mandamientos, Señor, encuentro mi paz. Nosotros también podemos decir que encontramos paz en los mandamientos del Señor. Gracias.